Bueno, estamos aquí en lo que es el canal sur. Ustedes verán que aquí está barrio Yolay, para ayer barrio 7 de octubre. Aquí se está produciendo un volcamiento de lo que es las cloacas dentro del canal sur. Lo que genera algún tipo de olor en el ambiente y un color no habitual dentro del canal. Esto estaría dado por un colapso en lo que es el sistema de cloacas, pero que el problema no radicaría en este lugar específicamente, sino en un colector, que ahora les vamos a mostrar, que hay sobre la avenida, está al lado del campo. Así se rompió un colector, no desde ahora, ya hace varios meses. Bueno, acá vemos, este es el agua que está cayendo al canal. Aparentemente hay como un caño roto aquí. Ahí lo vemos. Es lo que está generando la caída de agua al canal. Bueno, estamos sobre este al lado del campo. Aquí es donde ustedes ven estos cachos. Es donde se rompió el colector. Y que tiene que ser arreglado, por el cual, mientras no se arregle este conector, barrios como el 17 de octubre y Brigadier López no pueden conectarse a la obra de cloacas. Este es el conector que está roto ya de hace varios meses, lo que genera que el canal desborde. Mejor dicho que las líquidos cloacales desborden en el canal. Esta obra podría llegar a comenzar la semana que viene y va a tardar uno o dos meses, que es lo que decíamos antes. Este colector tiene que ser arreglado. Aquí se rompió lo que es el bypass que habían hecho por el colector que se había roto. Y también está la obra sin terminar. Acá hay mucho olor, fíjense, y está todo roto.